Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estoy arrancando un nuevo video desde Papagayos porque, como vieron en el título, sumamos una nueva cabaña al complejo Laguna de Cristal lo cual me tiene súper, súper, súper emocionado. Me acaban de entregar la llave de lo que es nuestra cuarta cabaña, ¿no? Y más de la alegría. Esta cuarta cabaña es bastante parecida a las otras que les mostré ya varias veces en el canal aunque tiene algunos detalles distintos, por ejemplo esta decoración es diferente, está buenísima. Un mapa del mundo y bueno, tiene algunas cuestiones distintas como, no sé, la laderita pero en esencia lo mismo. Acá tiene el antebaño, el baño y acá está la habitación. Y ahora les voy a presentar a unos chicos que hacen videos para YouTube que es la primera vez que vienen youtubers acá al complejo de cabañas así que me pareció interesante. Y acá vienen los muchachos. Les presento a Mauricio y acá Maciel. ¿Todo bien? Bien, amigo, bien, bien. Un gusto, amigo. Un gustazo. Un gustazo. Bueno. Este, bueno, mi nombre es Maciel y tengo un canal de YouTube como el amigo, este, MacMickMotoblog. Y hacemos contenido con respecto a todo lo que nos encontramos en la ciudad del caos, en Capital Federal. Este, en moto. Y también tengo un segmento en el cual comparto los viajes que hago al interior. Sobre todo de Salta porque yo soy de Salta. En esta oportunidad se dio la posibilidad de venir con mi mejor amigo a este lugar hermoso que la verdad lo habíamos visto por foto. Era muy lindo, se veía muy lindo, pero cuando llegamos es una cosa de loco. La paz y la tranquilidad que hay acá. De hecho, a mí me dio un poco de ansiedad cuando llegamos y me sentía muy incómodo, incómodo, ansioso, raro, fuera de lugar porque en Capital es todo acelerado. Y sobre todo el contenido que yo hago. Claro, el contenido que hacemos nada que ver con... Nada que ver. Acá no podrías hacer un video. Nada, claro, llegué y era todo silencio, pan, los árboles, el viento, algún que otro pajarito. Y me empecé a sentir medio raro hasta que después de dos horas me acomodé y... Nada, tremendo. Terminá disfrutándolo al máximo porque te cambia el chip y es genial. ¿Conocíban a San Luis? No. No, yo vine una vez, sí, hace algún tiempo. Pero hoy en día, por lo que viene hace cuatro años, se ve más poblado, que viene más gente y mucha gente que se ve que se viene de Buenos Aires. ¿Y qué estuvieron conociendo estos días que estuvieron acá? El Merlo. El filo de Merlo. Merlo. Fuimos hoy a... Lindo para hacer en moto, ¿no? Hermoso. El filo, sí. Sí, sí, sí. El toma que hicimos, increíble. Lago Piscuyaco. El atardecer es genial. Sí, sí. Es único. Recomiendo que vayan al lago porque el atardecer es una cosa loca. Es increíble. Y después, nada. El pueblito acá, Papagayos. Papagayos, sí. Una cosa increíble. Y bueno, les agradezco un montón que hayan venido acá. ¿Les gustó? El lugar es hermoso. Las cabañas son bien cómodas. Las vistas más que nada, los ventanales, la comodidad de las cabañas, la verdad que tienen todo. Tienen todo, todo para estar cómodos y pasarla y disfrutarla máxima. Bien, les agradezco un montón y bueno, voy a estar esperando los videos que suban de acá para estar viéndolos. Dale, fácil, genial. Disculpen un poquito el desorden pero se acaba de ir el dueño y bueno, no vino todavía la chica de limpieza y yo no me aguanté la ansiedad para venir a mostrarles esta nueva novedad. Y aparte sí que va a venir muy bien porque en los findes largos, en las vacaciones de invierno, se quedó gente afuera de las cabañas. Lo cual para nosotros es una lástima, así que bueno, ahora con una plaza más vamos a poder recibir más gente y eso está espectacular. Nosotros ya estamos tomando reservas para el verano, así que si están interesados en venir acá al corredor de los Comechingones y alojarse en esta hermosa cabaña, lo pueden hacer al teléfono que dejo por acá y al Instagram arroba tini.lagunadecristal. Por ahí se pueden comunicar y les tomamos la reserva. Todavía tenemos bastante lugar pero imagino que a medida que transcurra noviembre ya nos quedaremos sin lugar por suerte. Esta noticia que a mí me pone tan contento me lleva a la reflexión, es como que me pongo muy emotivo. Entonces quiero compartirles un poco en este video el momento de la vida en el cual me encuentro. Me acuerdo cuando arranqué en YouTube hace unos años, no tenía la menor idea de que iba a terminar viviendo acá en San Luis y mucho menos que iba a estar administrando un complejo de cabañas y teniendo una vida tan hermosa donde conozco todo el tiempo gente maravillosa y donde en toda mi cotidianidad estoy en lugares paradisíacos de ríos, sierras. Es un momento de mi vida que me tiene muy contento pero también presenta un montón de desafíos. Hoy en día YouTube solo es una parte de mi vida, no es que me dedico tiempo completo a hacer los videos. Obviamente todo gira alrededor del canal y me encanta todavía grabar y mostrarles historias pero yo soy un alma inquieta, no me gusta estancarme, siempre lo digo y quedarme con una misma cosa por lo cual me encanta tener desafíos nuevos. Entonces en mi vida también tengo una agencia de marketing donde le gestiono las redes sociales a otras personas, a otros emprendimientos y es una tarea que me encanta hacer sobre todo cuando tenemos algún caso de éxito de manejar las redes de otro proyecto y que florezca, que funcione y podamos crear una comunidad. También estoy con este proyecto turístico que me tiene súper feliz donde es un espacio donde conozco a la gente que está mirando del otro lado y siempre pasamos un lindo momento comiendo un asado y compartiendo experiencias. Y también estoy a punto de cerrar un nuevo acuerdo, un nuevo trabajo que ya les estaré comentando acá en el canal que no se los cuento ahora porque no está confirmado pero apenas se confirme se los voy a contar que si se llega a dar me tiene súper emocionado, también es un nuevo desafío y a mí me gusta cuando se presenta una oportunidad nueva siempre tomarla. Hay algo en mi personalidad que me lleva a querer siempre afrontar nuevos desafíos, a tomar riesgos, a tomar acción en cosas nuevas y justamente eso se debe a que tengo alma de emprendedor. A mí me encanta empezar proyectos de cero y desarrollarlos. Y si hay algo que estoy agradecido de tener en el canal de YouTube es que me abre muchas puertas y que me conecta con gente súper interesante. Todo el tiempo me estoy encontrando personas que de la nada arman proyectos, arman negocios, emprendimientos de mucho éxito. Y eso es algo que también me gusta compartir acá con ustedes porque muchas veces da la sensación de que esto podría ser para privilegiados, para gente que nació en cuna de oro y no es así. Me encuentro con personas que posta de la nada hacen cosas muy interesantes. Hace poco conocí en Traslasierra una persona que de cero armó una empresa de venta de tickets online y hoy tiene 30 empleados. También el dueño acá de este desarrollo urbanístico de Papagallos también se hizo de abajo. Y así posta que conozco mucha gente muy talentosa y eso también es nuestro país. Es un país de mucho talento humano y de mucho emprendimiento, de gente que se las rebusca para salir adelante. Si ustedes se sienten identificados con esto que les digo, también abajo en los comentarios pueden decirme qué es lo que hacen, cuál es su trabajo y si también se sienten un poco parte de esta Argentina emprendedora. Vamos a salir un poco a disfrutar de este día primaveral que ya empezó la época de días lindos para estar al aire libre. Y de paso me gustaría compartirles algunas enseñanzas, algunos aprendizajes que me llevo ya de este pequeño recorrido emprendiendo. ¿Qué por ahí les sirve a todos los que están pensando quizás en cambiar de trabajo, en lanzarse a un emprendimiento por sus propios medios? Bueno, les voy a dar algunos aprendizajes que en mi experiencia me sirvieron bastante. Y este es otro emprendimiento muy lindo en el que estoy trabajando porque las cabañas están en el Desarrollo Altos del Palmar, donde se comercializan terrenos. También les voy a dejar los datos por acá, por si les interesa venir a la zona. Y es un emprendimiento muy lindo porque se está haciendo con la publicidad que se hace en mi canal. Y veo en este momento que se están haciendo casas, que hay gente que se va a venir a vivir, que se está generando también más trabajo en el pueblo. Y eso es algo que a mí me llena de alegría. O sea, algo que me llena mucho es ver a la gente trabajar y cuando veo que los pueblos prosperan. Cuando uno va a encarar un proyecto nuevo, le va a tener que dedicar muchísimo tiempo y muchísima energía. Bastante más de lo que te lleva un trabajo en relación de dependencia. Y esto es algo que tienen que saber. Por lo cual es clave hacer algo que te gusta. Si a vos te gusta lo que estás haciendo, vas a estar dispuesto a dedicarle 12, 13, 14 horas por día de lunes a lunes. Por lo cual para mí es súper importante hacer las cosas con pasión. A mí todo esto que estoy haciendo, que estoy desarrollando, me encanta. Me llena de alegría. Y si bien yo no estoy de acuerdo con la frase que dice Amá tu trabajo porque de esa manera no vas a trabajar nunca más en tu vida. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que incluso cuando te encanta lo que haces, el esfuerzo y la disciplina es muy importante. Pero sí obviamente uno va a estar mucho más dispuesto a hacerlo cuando lo haces en algo que te apasiona. Y encima cuando es algo que sabés que es tuyo, que es algo para vos. Eso te va a motivar muchísimo más. Y después otro punto clave que yo tengo como enseñanza, como un valor que sigo día a día. Es el tema de la perseverancia. Es muy importante no bajar los brazos. Muchos proyectos fracasan porque ante el primer obstáculo se rinden. Y esto es algo que no puede pasar. A mí hay una frase que me gusta que es no darle opción al fracaso. No tener plan B. Perseverar. Si vos estás seguro que ese es el camino que querés transitar, darle para adelante. Porque la verdad que los días malos van a venir. Muchas veces las cosas no van a salir. El camino del emprendedor es muy sinuoso. Tenés meses que son muy buenos. Que te sentís muy bien. Pero después hay meses donde las cosas no funcionan. Por ejemplo en el tema de las cabañas. Puede ser que haya meses que se trabaja un montón. Y otros que no tanto. O en los videos de YouTube también. Va a haber momentos donde los videos van a tener un montón de vistas. Y momentos donde no. Por eso también me parece importante algo que hago yo. Que en los momentos muy buenos no creérsela. Y digamos guardar un poco de plata para los momentos malos que sí o sí van a llegar. Ni en los momentos buenos uno se tiene que creer Messi. Ni en los momentos malos uno se tiene que creer lo peor. Siempre hay que tener los pies en la tierra. Está medio loco el clima. Sale el sol. Hace calor. Se nubla y hace un poquito de frío. Y ahora para seguir el video me voy a venir a desayunar. Porque hay un cafecito en el barrio. Está el primer comercio que está justamente en la entrada. Y es un lugar para venir a desayunar o merendar. Yo me voy a tomar un café que no desayuné nada todavía. Eso también es interesante. Sepan que bueno si no van a venir a alojarse acá. Pero están de paso. Porque esta es la entrada de Buenos Aires a Merlo. Y quieren parar a descansar y tomar algo. Lo pueden hacer acá con esta vista tremenda que tengo enfrente de mis ojos. Y otro tema que para mí es clave es la capacidad de adaptación. Con esto tengo un montón de ejemplos que a mí me pasaron. Que me pude adaptar bien y por eso sería flote. Porque todo el tiempo cuando uno es independiente. La vida te está tirando malas. Te está tratando de tumbar. Y está en la habilidad que tenga uno de poder adaptarse a las circunstancias. Si le va a ir bien o no. Por ejemplo a mí con la comunicación siempre me gustó. Estudié periodismo. Me quería dedicar a eso. Pero vi que estaban cambiando las tecnologías. Las formas de consumo. Y me pude adaptar bien. En vez de quedarme en un trabajo tradicional. En un medio tradicional. No. Lo hice con las redes sociales. Y eso estuvo bien. Fue una sabia decisión. Pero también hubo un momento en el que me estaba yendo muy bien con las vistas. Después bajan. También se suma la familia. Hay gastos nuevos. Y si yo me hubiese quedado fijo con YouTube. También hubiese fracasado con el emprendimiento. No me hubiese podido dedicar. Hubiese quebrado básicamente. Pero no. Me pude adaptar y empecé a tomar estos nuevos trabajos. Por eso estoy haciendo más publicidad. Por eso están las cabañas. Porque digamos que si no, no es sostenible. Y por eso estoy todo el tiempo también buscando cosas nuevas. Qué bueno que no desayuno. Muchas gracias. La clave para mí acá es no quedarse quieto. Estar constantemente aprendiendo. Para no quedarse atrás. Continuamos con lo que les estaba diciendo. Otro aspecto que aprendí en estos últimos años. Es la importancia de rodearte de las personas correctas. Esto es fundamental. Saber con quién trabajar. Qué colaboradores tener. Y qué socios tener. Emprendimientos míos que fracasaron rotundamente. Tuvo que ver más que nada con que no me entendía. Con que no había química. Con la persona con la que estaba emprendiendo. Con la que estaba colaborando. Y esto resultó ser un problema bastante grande. Y yo para elegir a las personas que en estos años alguna que otra he encontrado. Con la que interactúo muy bien y puedo trabajar en conjunto. Mi estrategia es darle la oportunidad a todas las personas que quieran hacer algo conmigo. Y si veo algo que no me gusta, las dejo de lado. Y sigo con las personas que sí me gustan. Digamos, no hay más secreto que ese. Por lo menos en mi forma de trabajar. Otro punto clave cuando uno está desarrollando un proyecto. Es la organización y la planificación. Gran parte de mi trabajo se centra en esto. Me siento con la compu. Miro el calendario. Y planifico. Cuáles son mis objetivos. Y cómo los voy a realizar. Me pongo metas cortas. Tareas pequeñas. Que me van a acercar a eso que busco. Y eso también es muy importante. Para que te vaya dentro de todo bien. El siguiente punto que les quiero compartir es estar muy atento a lo que quieren los clientes de tu producto o servicio. Hay que estar muy atentos a esto para poder satisfacer ese deseo que quieren. Es decir, en las cabañas, por ejemplo, si me dicen, mirá, estaría bueno tener un parchero que no hay. O estaría bueno incorporar esto en el baño. Yo tomo notas y me lo dicen varias veces. Lo hago como para que la gente esté más contenta. Uno tiene que entender también que cuando está trabajando en un proyecto es un servidor de los clientes a los cuales quiere tener. Por ejemplo, en la agencia de marketing sería bueno. Estoy sirviendo a que los emprendimientos con los que trabajo tengan mejor comunicación digital. O en las cabañas que las personas puedan pasar unos días de relajación. Ya nos estamos acercando al final del video. Pero antes también me quedaron dos puntos para mencionar. Y uno, claramente para mí, es fundamental tener presencia digital. Esto es lo que hace que yo pueda vivir de mi propio emprendimiento. De mis propios negocios. Que es tener presencia más que nada en YouTube. Me gustaría también tenerla en Instagram y TikTok. No estoy pudiendo. Pero bueno, cuanto más presencia digital tengas, más vas a vender. Y tenés que conectar no solo vendiendo tu producto o servicio. Sino también mostrando historias que conecten emocionalmente con la audiencia. Porque eso genera más lazo. Y bueno, si a mí me conocen a través de una historia emotiva. Va a ser más probable que cuando una persona quiera venir a San Luis, por ejemplo. Quiera venir a las cabañas Laguna de Cristal y no a otro lado. Y lo último que me parece importante mencionar es que yo no pongo todos los huevos en la misma canasta. Digamos que no dependo de una sola fuente de ingresos. Y eso de alguna manera te da un poco de tranquilidad. Porque si te va mal en un negocio, tenés otros que te pueden estar sosteniendo. Sería muy raro que en un mes te vaya mal en todo. Igual, no dudo de que pueda pasar. Por suerte todavía no me pasó. Pero eso también me parece importante. Ir abriendo algunos frentes. No un montón, obviamente. Porque no se pueden desarrollar. Pero sí dos o tres que te permitan eso. No depender de un solo trabajo. Sin más, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Nos vemos como siempre la próxima con un nuevo video. Chau chau.